Nos acompaña don Víctor Julio Mora, gerente propietario de Vinos Don Julián. Resaltar lo que es la pequeña empresa en el cantón de Pérez Celedón y este es el ejemplo, el caso de un emprendedor como lo es don Víctor Julio a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes don Julio, gusto saludarte. Muchas gracias don Frank y de verdad que agradecerle la oportunidad para esta empresa que tiene ya más de 20 años de estar acá. Más de 20 años de estar en Pérez Celedón, ¿cómo nace Vinos Don Julián? Sí, es toda una historia y linda verdad, porque yo como agrónomo trabajaba para Lina y tomé la decisión muy valiente de renunciar a Lina para dedicarme a una empresa que era producir mora para exportación. No funcionó por cosas del destino y apareció la historia buscando un valor agregado, un producto diferente para que este país, este cantón, esta región tuviera algo diferente y se fue consagrando hasta desde el nombre de don Julián hasta el día de hoy que tenemos variedad. La gente se puede preguntar, Víctor Julio Mora, ¿por qué vino don Julián? ¿De dónde sale el Julián? Sí, es de un tío abuelo mío y el Dios Viento al cual nosotros llamamos, le llamamos Julián. Entonces, por ahí, la zona donde yo vivo es una zona muy fuerte en Vientos, en la temporada de verano y nos hace mucho daño a la mora. Entonces, yo agarré y junté las dos cosas, ¿verdad? Julián por un viento y mi tío abuelo Julián, eso no, cuando yo le di el nombre, don Víctor, don Julián, funcionó. ¿Esa es la marca suya registrada? Totalmente, sí. ¿Vino don Julián? Vino don Julián, a nivel centroamericano. Correcto. Bueno, aquí podemos observar la gran cantidad, son botellitas. Sí, estas son medias botellas. Medias botellas. Podemos apreciar, a ver si usted nos va diciendo, cada una de las... Sí, correcto. La que tenemos acá, el ansón, una de las nuevas modalidades que tenemos, prácticamente es una fruta exótica de Indonesia, se produce acá, en Dominical, en Escaleras, por un norteamericano, un señor muy valiente, con una gran colección de frutas exóticas, y estamos en este proceso, ¿verdad? Investigación. Luego tenemos jaboticaba, que es una fruta de origen brasileño, amazónica, uno de los mejores vinos, se puede decir que es muy bueno. El de Mora, que ha sido bueno y famoso, ¿verdad? Por las propiedades que tiene, ellos son tintos. El de Nispero, uno de mis segundos vinos, cuando inicié la producción. El vino seco, que es de Mora, dulce, y este seco, con el logo de los Crestones, como lo podemos ver ahí. No he querido cambiar, todos llevan su cambio. Ese se ha mantenido desde los 20 años con los Crestones. El de Frutas, una innovación de la empresa, donde mezclamos varias frutas, y fermentamos y logramos un muy buen producto, manteniendo ese tinto. Y el último, que tenemos acá, es un vino de Urano, le llamamos el vino del amor. ¿El vino del amor? Sí, es interesante, es un vino suave, para compartir en parejas, y muy recomendado. Perfecto, todo un trabajo, todo un proceso, don Vector Julio. Sí, inicia para uno que, como empresa, estamos hablando, que tiene que ver con la logística, con la investigación. La empresa tiene tres departamentos, es investigación, producción y mercadeo, y después el resto que tiene que ver con la botella, el tapón, la capucha, las cajas, los supermercados, la entrega, retirar un cheque, ver qué hace falta, ver el personal, las impulsadoras. O sea, tenemos, o sea, para mí, yo me vuelvo como en 100 personas. Claro. ¿Este vino usted lo distribuye, Víctor Julio, solamente en el cantón de Pérez Celedón, o lo saca a San José? Bueno, estuvo en automercado por más de dos años. Desgraciadamente, el apoyo de esas empresas grandes es un poco difícil. Comenzaron a pedirme 150, iba muy bien, todas las semanas, hasta que comenzaron a pedir seis botellas por semana, y para mí no es rentable. Entonces, aunque sigo siendo proveedor, no entrego. Estamos en la zona de Los Santos, Copetarrasú, una de las cooperativas de Los Santos, me apoya en cuatro supermercados allá. Copetabri, acá, estamos en los cinco o seis supermercados. Y la cadena BM, que ha sido mi mano derecha, me apoyan al 100%, tanto en la zona baja, costera, como acá. O sea, licoreras y demás, o sea, sí lo tenemos por muchas partes. Bueno, es un proceso de unos 26 años aproximadamente, la creación de vinos Don Julián, ¿dónde está ubicado, Víctor? Sí, el origen es cuatro kilómetros a la edición de Don Franklin, y hoy día tenemos la planta empacadora en, ¿cómo se llama? En San Rafael del Norte, aquí en Barrio Montserrat. Estamos con un proyecto innovador a futuro, porque yo no me quedo ahí quedito. Yo quiero hacer el tour del vino, pero que sea muy cerca al centro de San Isidro, que sea, el costo no sea tan alto. Y donde usted pueda ver un viñedo, que estoy, bueno, por ahí he estado con algunas investigaciones, quiero tener un viñedo para que la gente vea cómo se cultiva la uva, cómo que la vean, la palpen, la toquen. Y aparte de eso, hacer un tour por todas las instalaciones, viendo el proceso de empaque, y dentro de ella lleva su botellita y el transporte, un refrigerio. Es mi sueño para que el generaleño pueda disfrutar de esto. Ahí vemos la primera fábrica, esa ya es la moderna, digamoslo así. La actual, sí. Sí, la actual, hemos ido creciendo poco a poco, hemos ido creciendo. Ustedes pueden ver ahí los depósitos, una investigación grandísima que hubo, se mejoró una de las capas de este tanque, que es un tanque normal de agua para vino. Eso que usted ve ahí, cada tanque de esos es en acero inoxidable, un depósito. Pero hoy día, con la investigación que hemos logrado, estos que se ven ahí es el proceso, ahí se está dando el proceso del vino en la primera etapa de fermentación de un mes. Y bueno, ahí vamos viendo los diferentes tipos de vinos que tenemos. ¿Cuánto tarda el proceso del vino este? Sí, un mes, en el primer proceso donde vimos aquellos tanques gris, y dos años en adelante ya en proceso de tianza. ¿Cuál ha sido la aceptación por parte de los generaleños? Y tal vez si podemos ahondar un poquito en lo que es la banca de desarrollo, los MIPIMES. ¿Le ha ayudado a usted? Bueno, desgraciadamente la política, este nuevo gobierno que entró, entró arrasando con nosotros en contra. Yo puedo decirle que doña Maya Antillón, Luis Álvarez, esta gente trabajó por esta región increíblemente, formamos un consorcio, se deshizo en este momento, no tenemos apoyo. Banca de desarrollo, se lo dije al mismo ministro, eso no funciona de la forma que lo están haciendo. La banca de desarrollo es para las grandes corporaciones, no para los pequeños. Y esperé julio, llegó julio, y a este momento no tengo apoyo de banca de desarrollo. No se puede producir. No se puede producir. No se puede producir porque no tenemos recursos y esto es caro. Y son dos años, seis años, cinco años de esperar para que nuestros clientes puedan degustar un buen producto como este. ¿Los MIPIMES? No, eso es nombre. Es un nombre, en realidad, yo lo puedo decir, 20 años que lo puedo decir, eso es solo un nombre político, pero no funciona. Las PYMES ocupan recursos, ocupan capacitación y ocupan liderazgo, pero aquí hay dos cosas, pero faltan. El PUN llega, es un PUN cada cuatro años. Es correcto, es correcto. Muy fácil de hablar en política y todo el mundo creyendo, desgraciadamente. Lamentablemente se le da muy poco auge, muy poca fuerza a lo que es la pequeña y mediana empresa en nuestro país, es el caso suyo, ¿verdad? Sí, claro. Don Víctor Julio, este, si alguna persona tiene interés, algún comerciante, en contactarlo a usted, ¿a qué número telefónico, el correo suyo? Tenemos nuestra página web, que es www.vinodonjulian.com, tenemos nuestro Facebook, Vinodon Julián Pezeta, tenemos nuestro teléfono, el 8704-5587, y estamos a la orden y de verdad que quiero agradecerle a este pueblo lindo de Nací, que me han apoyado desde hace 20 años, desde que vendí la primera botella, que valía 500 colones, que la destapaban, parecía champaña, hasta lo que tenemos hoy, con un producto de mucha calidad, que así lo dijo gente experta en Europa, y orgulloso de un producto, y orgulloso y agradecido con este pueblo, que día a día en los supermercados nos compran nuestro producto. 500 colones, ahora, ¿actualmente cuánto cuesta una botella? El precio es de 5 mil colones, acá, ahí estamos luchando para no subirlo un poquito, porque los costos de producción son muy fuertes, pero ahí estamos logrando esa batalla todavía. ¿Has tenido la oportunidad, Víctor Julio, de salir fuera del país? Sí, he estado en Panamá, he hecho negocios en Panamá, nada más que son muy chicos, he hecho negocios en Nicaragua, con hoteles de Nicaragua, en la parte de San Juan, en San Carlos, en Nicaragua, ahí degustan el vino mío, he estado en Europa, una misión del Ministerio de Economía y localidad, fuimos a representar a Costa Rica, fue un orgullo, 10 microempresas de este país, incluyendo a Víctor Julián, de Pérez de León y otros compañeros, fuimos a estar en Europa, en Austria, en Holanda, en Elovaquia, y dejando el nombre de este cantón muy bien. Sí, señor. Bueno, aquí en Pérez de León está muy bien distribuido, ahí tuve la oportunidad de verlo, también allá en la Soda a las Vueltas, camino a La Palma, donde don Manuel. Es correcto, sí. Yo traje una idea muy grande cuando estuve allá, porque la idea del proyecto Procalía era llevarnos a Europa, que viéramos, conociéramos, y que trajéramos y implementáramos. Cuando llegué acá, vine y monté la tienda Gourmet Don Julián, tres meses sobrevivió, y la municipalidad me atacó, con un cobro excesivo de 480 mil colones de patente, yo la cerré. Definitivamente no estoy para mantener a un gobierno local que no... O sea, por ejemplo, Europa, el ejemplo de ellos era que la empresa la crean, la ponen a producir, la apoyan, y luego comienzan a uno a pagar. Aquí no, aquí pague por adelantado y quiebre. Entonces, así no podemos salir adelante. Y teníamos 28 productores locales, regionales, era un lujo esa tienda, yo muy orgulloso, aunque la cerré, por problemas económicos y por no darle gusto a un sistema, pero ahí usted encontraba un queso, encontraba un vino, encontraba una cerveza artesanal, una pasta de ajos, o sea, un yogur, frijoles de esta gente de aquí, del Águila, o sea, esta gente que hace tortillitas acá, o sea, era de acá, bonito, y usted llegaba y se sentaba ahí conmigo, se nos tomaban café, era algo diferente. Un ejemplo de Europa, y no funcionó porque no hubo apoyo. Las proyecciones, Víctor Julio. Sí, bueno, yo me proyecto, he bajado la comercialización, una de mis ventajas es que vendo más de lo que yo produzco, pero duele, porque cuando tú no puedes producir, se queda fruta, que la fruta tiene periodo, ¿verdad? Si no se compra, en ese periodo se perdió, se pasó, y yo no pude producirla. Entonces, mi proyección es seguir adelante con la empresa, hasta que Dios me lo permita, y el apoyo de tanta gente, pero yo vengo hacia abajo, no por problemas de que no vendo, sino por problemas de que vendo más. Mis bobegas están prácticamente muy vacías, y entonces he bajado, y es reducido el mercado. ¿Ha tenido usted, hablemoslo así, claramente, que enjaranarse para este proyecto? Mucho, mucho. Durante 20 años, 19 años le pagué al Ministerio de Hacienda muchos impuestos, por no saber técnicas que las grandes empresas las tienen, que no me da miedo decirlo, ¿verdad? Cervecería Costa Rica produce, pero quien distribuye y vende, es bebida floridas, y es una forma práctica de ser lavado en este país. Coca-Cola, se compra una Coca-Cola exenta, pero no la vende Coca-Cola, la vende Renza o algo así, una lechugora. Vino Don Julián vendió, porque era una empresa humilde, con pocos conocimientos tributarios, y entonces le cobran 1.200 colones por producir en este país. Un importador, 100, 120 pesos por introducir una botella acá. O sea, hay mucha diferencia. Claro. Entonces eso nos apoya. Y seguir luchando hasta donde podamos, ¿verdad? Así es, Don Víctor Julio, hombre emprendedor aquí, vino Don Julián en el Cantón de Pérez Celón. ¿Repetimos el teléfono? Ajá, 8704-5587 y a la orden. Don Víctor Julio ha sido muy amable, desearle lo mejor de lo mejor. Estamos enalteciendo lo que son las empresas locales, empresas de gran prestigio. Es el caso de Don Víctor Julio Mora, vino Don Julián, y les instamos a apoyarlo bastante. Muy amable, Víctor Julio. Muchas gracias, Don Flanque. Y ustedes también sigan adelante, ¿verdad?